Y nos vamos a Afganistán. Allí en el aeropuerto de Kabul hay una temible unidad de élite de un grupo talibán que está encargado de controlar el ingreso y el egreso de las personas que se están acercando para poder escapar del país. Están a cargo de controlar las inmediaciones. Su imagen poco tiene que ver con la de los combatientes talibanes conturbantes y sentados en las camionetas pick-ups. La unidad Badri 313, componente de las fuerzas especiales de los fundamentalistas, es un símbolo de sofisticación del nuevo régimen. En imágenes difundidas en las redes sociales por los islamitas, se ven a los soldados con un equipo completo de alto nivel. Armas de guerra, casco, chaleco antibalas, pasamontañas, gafas de visión nocturna y radio táctica. Son los militares de la Badri 313, integrada a otras fuerzas especiales del nuevo régimen. Su nombre viene de la batalla Badr de hace 1.400 años, durante la cual el profeta Mahoma venció con solo 313 soldados. Aunque probablemente no sea equivalente a las fuerzas especiales occidentales, sus miembros son más eficaces que los talibanes estándar y seguramente más que las tropas del ejército nacional afgano estas últimas semanas. Explica con ilionía un experto en armamento que se hace llamar Calibre Obscura en una cuenta de Twitter. ¡Suscríbete al canal!